Bueno, nos hemos despertado con esta grata noticia desde la querella, atento que el Ministerio Público Fiscal, como el jugador de instrucción, entendieron que no hay más nada que hacer en esta etapa del proceso, es decir, por eso se ha clausurado la instrucción, bueno, la defensa no ha presentado ningún recurso, es decir, ha prestado conformidad, prácticamente, y se ha elevado los obrados hasta ahora, ¿no?, en instrucción, a juicio, así que bueno, entendemos que es un paso de suma, trascendencia y relevancia, relevancia e importancia, esperados por nosotros, porque, bueno, los elementos de prueba no hacen más que señalar como responsables o autores materiales del hecho a los chicos, a los jovencitos, ¿no?, que están hoy a disposición de la justicia con prisión preventiva. Así que bueno, ahora esperar, los pasos siguientes, esperar, digamos, que se define cuál va a ser el tribunal que va a llevar adelante o direccionar el debate, y luego, obviamente, con ansia, esperar también que nos dispongan la fecha, ¿no?, del debate que estimo que ya que va a ser para el año que viene, atento a la saturación calendaria que tiene la Cámara, ¿no? Doctor, se había en su momento dicho, ¿no?, que estos jóvenes en realidad estaban con el celular, que era de Claudia Castillo, porque se lo habrían comprado a otra persona. ¿Esta otra persona en algún momento declaró, fue citada, va a ser parte del juicio? Sí, 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 ha sido citada. Bueno, ese argumento defensista ha sido desterrado de la causa, ¿no?, porque se ha podido demostrar de que ese celular pasó de Claudia del Valle Castillo directamente a las manos de los jovencitos, ¿no? No, no, no. Gracias por ver el video.